Gracias por ver el video. Vamos a empezar dándole la bienvenida a la gente que este año va a jugar con nuestro club nuevos. Es el caso de Alejandro Sánchez, el club. Alejandro, bienvenido a Portelizaila, le vamos a dar un trofeo y una fotografía. La bienvenida también a Marta García Escapa. Nueve años en la COPE, haciendo deportes. Ahora está en abc.com y Tribuna Ávila. Así que os dejo con Javier Ruiz Ayuca. Mira que te lo he repetido veces, eh. Punto Radio. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a esta octava gala del Club Tenis Ávila. Bueno, autoridades, deportistas y familiares, patrocinadores y colaboradores, que tenéis muchísima importancia también. Bien, buenas noches a todos y bienvenidos a esta octava gala del Club Tenis Ávila. Yo quiero, primero y principal, darle las gracias a Isaac y al club por haberme invitado a presentar esta gala y precisamente por eso no quiero dejar pasar la oportunidad que me han brindado para darle la enhorabuena al Club Tenis Ávila por los éxitos obtenidos en este año 2012, pero también para agradecer el trabajo que realiza este club cada día a favor del deporte y de los deportistas abulenses. Porque bajo mi punto de vista, y seguro que el vuestro también, los éxitos cosechados a nivel individual son en el fondo el fruto de un trabajo colectivo, de un esfuerzo conjunto que, como no nos cansamos de escuchar en muchas facetas de la vida, es la clave para sacar las cosas adelante de la mejor manera posible. Enhorabuena al Club Tenis Ávila, a las personas que lo forman, y mucha suerte para un año 2013 que con el esfuerzo de todos, de todos juntos, seguro que no es tan malo como dicen los malos augurios. Y si os parece, empezamos con esta octava gala. De los jugadores de equipo de Puter y Ávila que han sido destacados en este año 2012. Y empezamos por Jorge Montero Sánchez. Jorge, acompáñanos. Ha sido un jugador de equipo destacado también, que se vaya preparando. Pedro de Pablos García, a quien le entrega su galardón. Borja García, juez árbitro nacional. El jugador de historia como jugador de equipo destacado en este año 2012 para el Club Tenis Ávila ha sido Mario Mentes, a quien le entrega su premio Luis Pelayo García, vicepresidente del Club Tenis Ávila. Juego goles. Enhorabuena a Jorge, Pedro y Mario. Enhorabuena a los tres jugadores destacados, jugadores de equipo destacados en este año 2012 para el Club Tenis Ávila. Vamos a ir ahora con el equipo alevín masculino del Club Tenis Ávila, que también ha tenido un papel importante este año. Empezando por Daniel Rincón Yagüe, a quien le entrega su premio. Ha formado parte también de este equipo alevín masculino, Alejandro Cuello Palacios, a quien le entrega su premio. Miguel Muñoz, presidente del Club de Tenis Ávila. Y en tercer lugar, también miembro de este equipo alevín masculino, Daniel Mantebo María, entrega delante de frutos del club deportivo del club de tenis seleccionado. El partido masculino, que este pasado año 2012, se ha proclamado campeón de Castilla y León. Lo formaban, voy a decir los tres, y vais saliendo si os parece de un en uno, los cuatro, perdón. Sergio Quimén Moreno, Jorge García Honrubia, Raúl Martín Vázquez, Ibarri Lúzcaló, campeonato del Partido Socialista del Departamento de Ávila. El partido femenino, empezando por Paula Arias Manzón, a quien le entrega su premio. Pedro Muñoz, expresidente de la Federación Española de Tenis, expresidente de la Fundación Ybarri Lúzcaló. Ya no me hacen fotos, sino con ella. ...tanto a Mariluz como a su hermana Rocío, ya que no han podido acudir a la gala por problemas de salud de su abuela. Le damos un fuerte aplauso a las dos, ¿se parece? No sé si alguien puede recoger el premio al lugar de Mariluz. Cierra el equipo infantil femenino, campeón de García León, Lucía Gutiérrez Pericacho, en doy al premio, Álex García, presidente de la Asociación Abulente de la Planja de Berlíos. ...de España, en categoría B, el equipo absoluto de Liga Nacional. Aquí son un montón, vamos a ir. Empezamos por Pablo Muñoz Carabias, a quien entrega el premio, Cecilio Martín, directivo de la Federación Española de Tenis. ...con Antonio Tembeñín Prieto, a quien entrega su premio, Gaspar Vallés, director de Parador de Grego. Seguimos con Álvaro Jimé Moreno, a quien entrega su premio, Juan Antonio Galán, de Deportes Tirituos. ...de Deportes Tirituos. ...seguimos con Álex García Moreno, a quien entrega su premio, José Córdoba, coche de ventas de BMW. ...miembro también de este equipo absoluto de Liga Nacional, campeón de España, de categoría C, es... ...Oscar Martín Zazo, a quien entrega su premio, Oscar Martín Zazo, a quien entrega su galardón, José María Molina, presidente del club de tenis para Mera de Álvaro. ...miembro también a Jaime Rodea Muñoz, uno de los capitanes de este equipo, a quien entrega su premio, Ángel María Rodríguez, delegado provincial de tenis. ...y cerrando este equipo absoluto de Liga Nacional, campeón de España, de categoría C, que tendrán que hacerse un apacito juntos ahora... ...el otro capitán, Fernando Montello Prieto, a quien entrega su premio, Pedro Muñoz. ...a ver esa foto, por favor, del equipo absoluto de Liga Nacional, campeón de España, de categoría C... ...en la foto de la pistola... ...mónica que se encuentra enfermo, no ha podido asistir al premio, pero se merece un aplauso también, Luis Gracián Rubia. ...Paula Arias Manjón, a quien entrega su premio, Miguel Ángel Abad. ...y que estuvo capitaneado por Fernando Montero Prieto, a quien entrega también su premio, Joranda Valdés. ...también lo que está en la Copa de Campeones de España, que pasa como Roland Garros, que ponen el sellito y hay que devolverla un mes antes. Es decir, que durante un año, pues el depositario es el Club Tennis Ávila como campeón de España, así que yo creo que Paula y Fernando, que es la Copa que les entregaron en Murcia... ...y que la tenemos que devolver dentro de un mes, pero sí que figura ya en la plaquita esta, Club Tennis Ávila, campeón de España. ...primer club de Castilla y León, que por equipos gana un campeonato de España. Un aplauso que le damos. ...al que seguro va a ser uno de los actos más bonitos de esta noche, es un acto de hermanamiento que va a tener lugar entre el Club Tennis Ávila y el Club de Tennis El Espinar. Por eso, no hemos dejado de irse a que se vaya y pedimos también la presencia de Miguel Muñoz Asenfo, presidente del Club Tennis El Espinar. Salida, realmente por este club siento una envidia sana. Como decimos en el argoz económico del que procedo, las cuentas son las cuentas y los demás son cuentos. ...y los éxitos que ha obtenido el Club Tennis Ávila son insuperables en Castilla y León. Para mí es una referencia, es un ejemplo, y como todas las obras tienen su autor, pues esta también. No, no, no todos, no. Yo, todos tienen su importancia, pero el amigo Isad es un gestor de primera. ¡Sí, sí, sí, sí! Ya que estamos, continuamos con el capítulo de agradecimientos porque el Club Tennis Ávila quiere hacer aquí dos agradecimientos especiales a Elena Herraez y a Borja García. ...y a Borja García, que ejerció después árbitro nacional en la fase final del carril de España, que por día sé. ...y a José Montero y José Montero. Hasta siete distinciones individuales tenemos este año. Empezando por Daniel Rincón-Yahue. Por favor, Daniel, compáñanos. Daniel Rincón-Yahue, número uno en el ranking nacional. año 2013, campeón Máster Benjamín Caja España, subcampeón Benjamín de Castilla y León, campeón de la vigésima edición de la Copa de Plata de Chamartín. Entrega el premio, su madre Carmen Yao. Distincido individual también para Sergio Quimén Moreno, campeón de Castilla y León Infantil, subcampeón Máster Regional, campeón Máster Infantil Caja España, campeón Fase Nacional Circuito Iberpromesas, campeón de Castilla y León de Selecciones Provinciales y componente de la selección de Castilla y León Infantil. Entrega su premio, Celia Moreno, su madre. Distincido individuales, Antonio Zembellín Prieto, campeón de Castilla y León Cadete, subcampeón Máster Racional, campeón Racional Selecciones Provinciales Juvenil y Absoluto, campeón de España Liga Nacional y componente de la selección Castilla y León Cadete. Entrega el premio, Ángela Zembellín, su padre. El premio, Alejandro García Moreno, campeón de Castilla y León de Selecciones Provinciales Juvenil y Absoluto, campeón de España Liga Nacional y componente de la selección de Castilla y León Cadete. Entrega el premio, Begoña Moreno, Chema. El premio nacional, campeón de Castilla y León de Selecciones Provinciales y campeón de España Liga Renat. Entrega el premio, Juli Calabias, su madre. Con Paula Arias Manjón, campeona del Open Ahora y Sub-12, campeona de España Alevín Individual, campeona de España Alevín en doble, campeona de España Periqui, Seleccionalista de la Fase Mundial Humana en Miami y componente de la selección española, Sub-12. Entrega el premio, Paloma Manjón, su madre. El premio rojo, Domingo, que no ha podido visitar con el premio. El premio para la Universidad Católica de Ávila, por el convenio firmado con el Club Tenis Ávila. Recoge el premio Ricardo Reyer, que es director del Servicio de Deportes de la Universidad Católica de Ávila. Lo entregan Carlos Orgaz y Arturo Jiménez, directivo del Club Tenis Ávila, el padre de los deportistas del Club de Cados Perroca. Bueno, pues entonces, yo creo que un premio de los premios sorpresa, pues deben ser, si os parece todo bien, pues para la pareja de dobles de Luis y Oscar. Sale a recoger el premio de Luis, lleva a su madre, lo recoge. Y entrega los premios, a ver Luis, entrega los premios. Y entrega los premios, a ver Luis, entrega los premios. Hay una persona, que sin ella no hubiese podido llegar, donde hemos llegado. Esa persona, que ha enseñado todos nuestros hijos, ha sido Fernando Montero. Y con otro premio de sorpresa, a Fernando Montero. Fernando tenía tres años, y yo le regalé el primer balón cuando Fernando tenía tres años. Y María hace una copieta muy rica, pero nomás no me volví a evitarlo. Un poco en azar, el apoyo del Club Tennis Ávila, a ti y a los paradores, el parador de Gredos. Representantes políticos, el señor de apoyo del parador, del 3 de septiembre. Para el particular homenaje del Club Tennis Ávila, quisiera hacer este año a dos personas en concreto. El primero de ellos es Roberto Garceluño Martín, subcampeón del mundo de triple salto de veteranos. Campeón de España de triple salto, tres veces campeón de Europa y miembro de la Selección Española. Le entrega el premio a Roberto Garceluño, Luis Pelayo García, vicepresidente de Surtenay. También a Pedro Muñoz Asenjo, expresidente de la Federación Española de Tenis, presidente de la Fundación Iberoamericana de Tenis, presidente fundador del Torneo de Esminar, Mejor Challenger del Mundo, año 2009. Que tenga el premio, Luis Pelayo García, presidente del Club Tennis Ávila. Le entregamos, le entregamos la fuerza, pero no debéis esperarnos mucho que llevan a ser la entera. Esto es lo que estaba previsto hasta aquí. Ahora me toca, déjame, Isaac, que clausure el acto y Dios guida. Muchas gracias, Javier. La verdad es que... Oye, ¿por qué te has ido, Javier? Y esta raqueta queda para ti cuando la recoges. Vamos, hombre, una raqueta de febre. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.